¿Qué tal? Buenos días, buenos días, auditorio del universo de la noticia, bienvenidos a este segmento informativo correspondiente al viernes tres de septiembre, una lluviosa mañana, de acuerdo al meteorológico, bueno, pues el servicio meteorológico pronostica que estará así en los próximos días debido a estas dos huracanes que están formándose por el Pacífico y por el Golfo de México, y bueno pues vamos a ver si no hay inundaciones, bien, damos la bienvenida a el profesor y regidor del ayuntamiento de Coautla, a Geo Anaya Crisantos, quien es regidor de las comisiones de derechos humanos y de bienestar social, a Geo Anaya. Muchas gracias. Presente. 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 Como fue siempre. Con ese. Muchas gracias, presente. 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 Bien, antes de entrar en pláticas con él, le informo los trabajos de la termoeléctrica en la ciudad de Coautla, en Huesca, en el municipio de Villa Capistla, están detenidos por falta de recursos. Las tres empresas constructoras están despidiendo a su personal porque no hay recursos para terminar por lo menos la primera de tres etapas de esta termoeléctrica en otro orden de ideas. Le informo a usted que empiezan, empiezan ya los cambios en el gabinete de Graco Ramírez Garrido Obreu. El primero en despedirse es Jaime Álvarez Cisneros, el director, el secretario de Turismo, quien bueno se dedicará a los negocios, a los negocios que tienen que ver con el partido Movimiento Ciudadano y también con la disposición de desechos sólidos con la basura porque, bueno, pues tiene intereses, intereses personales en por lo menos en el relleno sanitario, la perseverancia en el PRI de Yautepec. Hoy se da a conocer el primer candidato, precandidato a la presidencia municipal. La cita es a las tres de la tarde, a las tres de la tarde, en el lienzo charro de los guerreros. En otro orden de ideas, en Yecapistla, en Yecapistla, el regidor Enrique Gutiérrez Mejía dice que no buscará ser presidente del partido porque no está dispuesto a pedir licencia durante quince días, significan veinticinco mil pesitos que dejaría de ganar y bueno, va a una aventura que no está decidida. Bien, y en otro orden de ideas, le digo que está confirmada la visita del alcalde de Riverside, California, en los próximos días, a la ciudad de Coautla. Y bueno, pues, el día de hoy, el regidor y cuasi candidato a diputado, Agenaya Crisantos, nos trae el bando solemne con las actividades con motivo del doscientos cuatro. Doscientos cuatro. Doscientos cuatro aniversario del natalicio del siglo de nacimiento, José María Morelos y Pavón. Y bueno, entrando en materia, entrando en materia, Agenaya Crisantos, cuéntanos cuándo viene el alcalde de Riverside y cuál es la agenda que desarrollará en la ciudad de Coautla en los próximos días. Bueno, en atención a una invitación que se hizo a través del alcalde de Coautla, licenciado Jesús González Sotero, en nuestra presencia en San José, California, los últimos días del mes de julio y principios de agosto, fue atendida la invitación y el alcalde de Riverside está dispuesto a venir, ya confirmó su asistencia, los días 14, 15, 16 y 17 del mes de septiembre. Aquí estará con nosotros. Para esto, el presidente municipal de Coautla designó a dos responsables para que estuvieran al frente de la logística y poder recibir a estas personalidades. Es el ciudadano Víctor Salgado y su servidor, profesor Ajeo Anaya. Bien. ¿Cuál es la agenda que desarrollará el alcalde Rusty Bayley de Riverside? Así es. Todavía no la tenemos bien confirmada, pero dentro de los avances que ya tenemos, después de su arribo del aeropuerto, vendrá aquí a la ciudad de Coautla, se hospedará en un hotel aquí de la ciudad y habrá una comisión que lo estará recibiendo por la tarde, por la noche, estará reunido con el alcalde de Coautla y con el todo el cabildo. Habrá una cena de bienvenida y posteriormente actividades a las que nos hemos abocado más y que ellos quieren conocer y tener relación es con el equipo de bomberos, ver cómo está, cómo trabaja el equipo de bomberos aquí en nuestra ciudad, los productores de arroz que van a estar también involucrados en la logística, hacer los de turismo, en este caso, porque les haremos un recorrido por el centro de la ciudad, las partes más emblemáticas de la historia de nuestra ciudad de Coautla, así como la visita a la Casa Museo de Emiliano Zapata. También tendremos, desde luego, la presencia de Cruz Roja, el hospital general de aquí de Coautla, a donde pretendemos abarcar lo más posible de hacer muestra de qué tenemos, qué hacemos y desde luego intercambiar lo que puedan ellos apoyarnos en algún aspecto. Muy bien, y bueno, los bomberos, bueno, pues es lógico, ¿no? Porque Riverside ha aportado, ha hecho donaciones importantes en equipo de bomberos y bueno, vienen a ver si se les ha dado buen uso o si todavía funcionan los equipos que mandaron hace ya algunos años, ¿no? Así es. Oye, y en esta visita que ustedes hicieron, ¿quiénes fueron a Riverside? ¿Fuiste tú y quién más? Fue un equipo de cuatro regidores y la presidenta del DIF. Dentro de los regidores estuvo el regidor Ricardo Calvo, su servidor, el regidor Mauro Juan Aragón Machorro y el regidor Guillermo Mendoza de Galicia. Bien, ¿qué agenda desarrollaron ustedes allá? Bueno, fue una agenda muy amplia, pero fue una reunión internacional de ciudades hermanas. Al hablar de internacional estuvieron involucrados todos los continentes y algo que sí se nos dificultó, por lo menos en su servidor, el inglés, no es muy bueno. No es su fuerte. No es muy fuerte y podía decirle que de diez palabras entendía dos, tres y con la velocidad que hablan, pues sí captaba la idea, pero no generalizada. Pero no tenían traductores, no tenían chicharos para traducción. No, porque como era internacional había de todos los idiomas y no hubo traductores y todas las conferencias fueron en inglés, pero tuvimos la fortuna de que ciudades hermanas de América, los que dirigen a ciudades hermanas de América hablan muy bien el español, entonces por la tarde noche, ahora sí que nos daban una retroalimentación para explicarnos de qué se había tratado una conferencia y otra, o sea, de esa manera estuvimos ocupados en las conferencias todo el día y por la tarde noche la retroalimentación que nos que nos explicaban los amigos de de en este caso de ciudades hermanas de América. Muy bien. Oye, Gio, tradicionalmente, bueno, siempre hemos ido pedir a los gringos que nos apoyen con lo que sea su voluntad o con lo que les sobre o con lo que ya no utilicen, pero de aquí de Cuauhtémoc no hay algo que les podamos dar, que no sean indocumentados. Mira, precisamente parte de los objetivos de ciudades hermanas no es que tengamos que convertirnos en este caso, por ejemplo, México o los municipios que somos ciudades hermanas con ellos en un pliego petitorio, en buscar a unos santos reyes que a ver qué nos dan o qué nos mandan. Así es. No, ciudades hermanas es un intercambio, un intercambio desde el punto de vista cultural, científico, gastronómico y tenemos mucho que mostrar aquí. Están invitados también los artesanos para que nos acompañen esos días y poder mostrar qué es lo que hacen los artesanos aquí en Cuauhtémoc. Quiero decirles, aprovecho, que no se puede hermandar con cualquier ciudad. En este caso, Cuauhtémoc solamente con ciudades hermanas internacionales, solamente tenemos dos hermandades, que es con... ¿Matanzas Cuba? No, porque no entra dentro de lo internacional. ¿Ah no? No, de ciudades hermanas. Sí podemos con otros países, pero ciudades hermanas internacionales, solamente está considerado prácticamente de Estados Unidos con todos los demás países del mundo. También ahí los boicotean a los de grito. Así es, también ahí hay cierto, cierto boicote. Híjole. Y efectivamente, Cuauhtémoc es ciudad hermana con Matanzas, pero no entra dentro de ciudades hermanas internacionales. Entonces, ¿con quién está hermanada? ¿Con Riverside es una? Con Riverside y con este... Laredo, Texas. Laredo, Texas. Muy bien. Bueno, ¿algo más de este asunto para entrar ya al otro asunto calentito, sabrosón, picosón? Pues, esperamos que el día viernes que tengamos ya afianzada toda la logística y las comisiones, podamos dar un buen recibimiento y sobre todo, estarán con nosotros aquí en las fiestas patrias y tenemos que ser muy cuidadosos con los protocolos internacionales, porque lo que ya tenemos como protocolo de las fiestas patrias, no podemos cambiarlas. Tienen que venir tal y como lo marcan nuestra constitución política, aún cuando tenemos extranjeros. Oye, pero este, obviamente, la visita del alcalde no está involucrada dentro del bando. No está involucrada dentro del bando. ¿No estará oficialmente? Mande. ¿Podrá estar oficialmente o no? De acuerdo al protocolo de ciudades hermanos. Van a estar, pero no este, no con una presencia en lo que es presencia en discursos, en participaciones, lo tendremos que hacer. Como invitados especiales. Ok, muy bien. Bueno, dicho lo anterior, vamos a otro asunto que tiene que ver con lo de el partido Nueva Alianza. Usted sabe que estamos ya en el mes de septiembre, oficialmente, solamente por este año, a partir del 1 de octubre, dentro de unos, que será, 28 días, 27 días, inicia formalmente el proceso electoral del 2015. Eso significa que, por ley, los partidos políticos a nivel nacional y estatal no podrán hacer cambios en sus organizaciones, en sus dirigencias, y bueno, tienen de aquí hasta el último de este mes para hacer el cambio de sus dirigencias. Y en el asunto de Nueva Alianza, pasa una situación muy particular, existe un sujeto que se llama Francisco Santillana Redondo, que tiene ya como ocho años al frente del partido. Más o menos. Más o menos, o así de democrático, ocho años, y bueno, pues a treinta días de que fenezca el plazo para hacer el cambio, simplemente en Partido Nueva Alianza, no ha hecho la convocatoria para el cambio. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Eso lo digo yo, me lo he enterado yo allá en Cuernavaca, no me lo ha dicho un pajarito azul. Este, este sujeto, lo que pretende hacer es terminar supuestamente en enero su segundo periodo al frente del partido, su segundo o tercer periodo, y una vez que terminó su periodo, dejar de encargado despacho a su secretario, que es el señor Felipe, Felipe qué? Felipe Castro, ¿qué cargo tiene? Él es, Paco, Francisco Santillán es el presidente, y el compañero Felipe es el secretario general. Bueno, entonces, de acuerdo a los estatutos, dice que ante la ausencia del presidente, quien asume el cargo es el secretario general. Lo que también dicen los estatutos es que, bueno, pues tienen un periodo, y el mismo día que termina el periodo del presidente, termina el periodo del secretario general. Entonces, pues estos amigos, pues ya se les complicó el asunto, se les hizo gola, se engrudó, y pues no pudieron, este, hasta este momento no han podido, perdónenme usted el gerundio, no se ha podido intronizar a Felipe Castro. Cuéntanos cómo esta situación y a qué se debió que, pues, las cosas se hayan complicado en Nueva Alianza. Primero, agradecer la invitación a este medio de comunicación y decirle que me siento orgulloso de formar parte del partido Nueva Alianza, y aparte de ser parte de sus fundadores, pues, ahora ocupar un puesto de elección, después de haber buscado varias veces un puesto de elección popular, hoy soy regidor por Nueva Alianza en el Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Nueva Alianza, efectivamente, es la tercera ocasión que participamos como partido político en una elección. Lo iniciamos en el 2006. Efectivamente, nuestro presidente sigue siendo de tal manera presidente. Yo espero, él, hemos platicado con él, afortunadamente hay buenas relaciones y parece ser que él va a buscar, ya está, le estamos pidiendo, los compañeros le están buscando, el que sea un candidato por tierra a buscar una diputación. Entonces, él tendrá que pedir licencia como presidente del partido y ahí sí desconozco, no puedo asegurarlo, si es que va a subir el compañero Felipe Castro o el Consejo Estatal de Delegados, en este caso de Nueva Alianza, tenga que determinar alguna situación diferente. Bueno, pero hubo inconformidades en la región oriente, en la zona sur, el mismo Cuernavaca, cuando se pretendía, pues digamos, imponer al compañero Felipe Castro como el presidente, el nuevo presidente de Nueva Alianza, ¿no? ¿Qué pasó? Pues sí, hubo inconformidades, pero después se vino todo un poquito más en calma, el presidente Francisco Santillán siguió teniendo las riendas del partido, él se va como el segundo de a bordo y al parecer las cosas se quedaron un poquito en paz. Ahorita que viene el proceso electoral nuevamente, parece ser que sí empieza a haber nuevas inconformidades, que yo espero que pronto se resuelvan para bien de nuestro partido. Se ha hablado de algunos precandidatos, también aparte del propio Felipe Castro, que bueno, está en su derecho, es su prerrogativa de lanzarse, de postularse como candidato. Se habla de él, se habla incluso de ti, de a Geo Naya Cresantos, para encauzar el partido Nueva Alianza de Morelos, ¿de quién más se puede hablar? Bueno, desde hace tres años que había la posibilidad de que pudiera haber un cambio, ya había varios aspirantes a ocupar la presidencia del partido. De los que puedo acordarme, estaba en este caso el que fue secretario general de la sección 19, el maestro Luis Manuel, Luis Manuel aspiraba a ser presidente, el mismo Víctor Benítez, tengo entendido que también nuestro ex diputado por Ayala, Otón Sánchez Vela, deje recuerdo quién más, el mismo Felipe Castro, y pues en ese momento yo no era regidor y también estaba buscando la presidencia. Muy bien, bueno, y sigues en este intento de ser presidente del partido, o estás buscando ya la nominación a diputado general por tercera ocasión, por el tercer distrito otra vez. Es una pregunta muy difícil, me la han hecho en el partido, hemos estado en reuniones, me han pedido que me defina. Si ya son dos veces, que una más, la tercera es la vencida, hermano. Y quiero decirle que a lo que me ha abocado ahorita es a seguir trabajando, como en una ocasión, en su medio, dijo cumpliendo con mis funciones como regidor. Estando desde temprano, atendiendo a la gente, bajando algunos programas y dedicándonos a darle el buen prestigio al partido Nueva Alianza, desde luego al ayuntamiento y desde luego en lo personal, porque lo que uno haga repercute en todo lo demás. Por lo tanto, no me he definido en este momento si buscaría o aspiraría a una posición de ese tipo. ¿Diputado local, diputado federal? Las dos me han hecho las propuestas y en las dos he pedido que me aguante. ¿Y cómo ves el consenso entre tus compañeros para poder aspirar a la dirigencia estatal si es que el Comité Ejecutivo Nacional decide hacer cambios? En caso de que el Comité Ejecutivo Nacional, que representa el maestro Luis Castro, lo hicieran en el mes de enero, yo creo que tendría que lanzar una convocatoria. No lo pueden hacer en enero. El cambio tiene que ser en estos meses. ¿No puede ser ya cambios después del mes de octubre, noviembre, diciembre? Como límite hasta diciembre, como límite hasta diciembre. Que pudiera serlo yo creo que tendrían que ver de qué manera se haría. Si se haría a través de la consulta con los consejeros estatales, su servidor es consejero nacional, no me corresponde estar como consejero estatal y decidir ahí de qué manera o qué harían con el partido. En este caso, que nuestro presidente, Francisco Santillán, casi es seguro que se va a ir a un como candidato a un distinto federal. Cuando dicen por tierra es por mayoría. Por mayoría. No plurinominales. Por cierto, hablando de plurinominales, por cierto, hay otro asunto que se está ventilando, que si María Eugenia Campo Bedoya, que si Jesús Alfaro, el presidente municipal de Totolapan, que si Ajeo Nayacri Santos, este, ¿cómo va ese asunto también para la definición del plurinominal? Dicen que María Eugenia Campo Bedoya no le conviene al partido porque pues ya está entregada en los brazos de nuestro amigo Graco Ramírez Garrido Abreu. Y entonces, pues quedarían dos sopas, la de Ajeo y la de Jesús. ¿Qué hay de esto? Yo tengo que ser muy respetuoso. Desde luego, no puedo negar las aspiraciones a la diputación plurinominal. Pero tengo que ser muy respetuoso a las decisiones, en este caso, de nuestro presidente nacional del partido. Creo que él tendrá que buscar dentro de cada estado los mejores elementos que puedan rendir frutos a la ciudadanía y darle prestigio al partido. Esto sí va a ser un poquito complicado porque es consulta con muchos, no la decisión de uno solo. Y posiblemente ahorita se habla de que hay tres aspirantes o tres posibles. Y le agradezco a Paco Santillán que dio una declaración de ese tipo, a donde dijo, bueno, hay tres posibles. La maestra María Eugenia, que es la secretaria general de la sección 19 de nuestro sindicato. El compañero presidente municipal de Totolapan, Jesús Alfaro. Y el profesor Ajeo Anaya, que es regidor por Cuauhtla. Pero a lo mejor no se limitan esos tres. A lo mejor pudiera haber más aspirantes o también con posibilidades o también con derechos. Yo soy de la idea de que efectivamente quien se quede sea alguien que sea con derechos. Que haya trabajado para el partido, que le dé prestigio al partido, que le dé prestigio al trabajo y sobre todo que trabaje para la ciudadanía. Como Nueva Alianza, nuestro fundamento es la educación. Y lo que tenemos que impulsar en primer lugar es la educación. No negamos la importancia de lo que es salud y seguridad. Pero teniendo educación, podemos mejorar la salud y podemos mejorar la seguridad. Por eso, para Nueva Alianza, su punto base, lo principal, es la educación. Cuando dices que tenga prestigio, que haya trabajado por el partido y que sirva a la sociedad, pues entonces de tres ya nomás nos quedan dos, ¿no? Porque... Tengo que ser respetuoso en ese aspecto. Ya nomás nos quedan dos. No, ya María Eugenia Campo, pero ya no estaría en esta definición que usted acaba de hacer. Es mi secretaria general, yo tengo que ser respetuoso de esa decisión y lo que tenga que decidir el Comité de Dirección Nacional. Oye, por cierto, ¿sabes tú cuánto tienen de prerrogativas los no valianzas en el Estado de Morelos? No tengo las cifras exactas. Son más de 800 mil pesos, ¿no? Más de 800 mil pesos. Tengo las cifras, correctamente. Quiero darles un dato. De esos 800 o 900 mil pesos que tienen las prerrogativas, Nueva Alianza no tiene un solo comité municipal en los 33 municipios del Estado. ¿Por qué? Y eso lo digo yo, para que no le echen la bronca a Geo. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya comités municipales de Nueva Alianza en los municipios, pues es cuestión de compartir la prerrogativa. En este momento, el señor Santillán se ha quedado con toda la prerrogativa estatal y no ha dado un peso a los comités municipales. Y eso me lo dice, por ejemplo, el exregidor de Ayala, que es el presidente del partido, ¿cómo se llama? ¿Juerda Regidor? ¿Juerda Regidor? ¿Juerda Regidor? No, no. Ahorita tengo el nombre. De Ayala, por ejemplo, son más o menos comité, no les dan un peso de prerrogativas y no hay ningún, ningún, ningún comité municipal. Y bueno, pues, Nueva Alianza, en ese sentido, es, perdón que te lo diga, más de lo mismo. Se están quedando con las prerrogativas, la están escondiendo y bueno, pues, eso habla, pues, mal de ese partido. Perdón, no me lo diga, pero es una realidad. Hablando de otra cosa, ¿qué está pasando con Nueva Alianza? Que en lugar de tener más adeptos, tiene menos adeptos, se les acaba de ir Marcos Ortega, que se fue al Partido Humanista, ya habían hablado con él, un buen candidato, un buen tipo, empresario, emprendedor, pues se les va y, bueno, Ricardo Aldape Cázares también les dice goodbye a Dios, que les vaya bien, ¿qué pasa? Bueno, creo que esto no solamente pudiera suceder en nuestro partido Nueva Alianza, viene sucediendo más partidos a donde unos se van y otros llegan. No puedo negar que teníamos una plática muy avanzada con Marco Alberto Ortega en los trabajos con Nueva Alianza y que finalmente él decide abandonar nuestro partido e irse a otro. Tenemos que ser respetuosos desde ese punto de vista, es un buen elemento, no podemos negarlo, pero tenemos más gente que se está acercando. El profesor Ricardo Aldape, que fue secretario general de la sección 19, tengo entendido que el día de ayer hizo público su retiro del partido, pero soy respetuoso de él, pero por lo menos aquí en esta región pocos votos nos había aportado para el partido. soy respetuoso, y este... ¡Pues claridoso! ¡Pocos votos, Ricardo! Y este... pero aún así, desde luego que quisiéramos que nadie se nos fuera, ¿eh? Pero son cuestiones de que nuestro partido, la sociedad y el propio sindicato nos permiten en que cada ciudadano y maestro, sobre todo porque muchos dicen que Nueva Alianza es de los maestros y quiero decirle que no es cierto, Nueva Alianza es de la sociedad. Estamos involucrados maestros como en todos los partidos políticos hay maestros y cada maestro tiene la libertad de escoger al partido que crea conveniente irse. En ese aspecto soy respetuoso y decir que efectivamente se nos han ido algunos, pero se han venido muchos. ¿Como quién? Aquí tengo que ser respetuoso también, son grupos... Ya vimos los que se fueron, ¿quiénes están llegando? Ahorita, ahorita, por ejemplo, en los municipios que hemos ido trabajando en los altos... ¿En Cuauhtla quién ha llegado? ¿En Cuauhtla quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? Teníamos a unos que entran y salen. ¿Los que entran, cuáles son? Bueno, había, por ejemplo, Emiliano, nos decía, nos venimos para acá, finalmente al parecer que está todavía en decisiones que como que sí, que no. Posiblemente se vaya a otro partido, dije posiblemente. Y si no, las puertas están abiertas y yo decirles a todos los ciudadanos, a todos los profesionistas, somos respetuosos de todas las profesiones y de los oficios. Todo ciudadano que quiera sumarse a Nueva Alianza, las puertas están abiertas. Hoy hemos incrementado el número de afiliados al partido y esto nos ayuda. Yo creo que cuando inició nuestro partido, fuimos, crecimos muy rápido. En el 2008 que tuvimos un problema magisterial a nivel nacional, Morelos bajó y a nivel nacional bajamos en votos. en esta otra elección volvimos a subir y pretendemos que a la que venga en el 2015 seamos mucho mejores. Ahorita conservamos 15 regidores en los ayuntamientos, en los diferentes ayuntamientos. En Morelos, 15 regidores. En Morelos, 15 regidores. 15 regidores, un ayuntamiento, un ayuntamiento. Un presidente municipal. Un síndico. Entonces, podemos avanzar más. Y una diputada local, acuérdate de ella, Y una diputada local, claro, claro. Es pariente de quién es, pero también cuenta, ¿no? Así es. Tenemos una diputada local y 10 diputados federales. 5 hombres y 5 mujeres que nuestro partido siempre ha sido en este aspecto respetuoso de la equidad en hombres y mujeres. Y un senador, ¿no? Una senadora. Una senadora. Una senadora. ¿La hija de quién? Bueno, ¿quién es la senadora? La senadora es hija de la maestra Elba Esther. Bueno, su amiga. Sí. Su amiga. Usted no la niega, su amigo. Sí. No la niega, su amigo. Bien. Bueno, Néstor Pérez Vázquez, Néstor Pérez Vázquez es el presidente del Comité Municipal de Ayala y él fue el que nos dijo ni un clavo, ¿eh? Ni un clavo y así está todo el Estado. A ver, y si usted tiene algún otro caso a qué decir, señor Santillán, aquí está el micrófono, de lunes a viernes, aquí estamos de 9 a 10 de la mañana, cuando guste, es gratuito. ¿Sale? Algo más, ¿qué pasa si no hay a Crisantes? Porque después de esto pues vamos a la mejor, vamos a tocar algunas fibras sensibles del panal. Bueno, agradecerle la invitación y decirles, lo digo abiertamente, en nuestro partido son bienvenidos todas las gentes que quieran sumarse. Tenemos desde el ciudadano que modestamente levanta un papel hasta el que tiene un doctorado o maestría. Somos muy abiertos y respetuosos de todos los ciudadanos. abiertos para nuestro partido, Nueva Alianza los espera con los brazos abiertos. Bien, y yo aquí quiero hacer un reconocimiento público de que de los 11 regidores, ¿hay 11 regidores? 11 regidores. De los 11 regidores que hay, de los 11 que hay, Ajeo Nayes es el que está mayor tiempo en la presidencia municipal. Otros, como el Piquín, ni se aparecen, bueno, no se aparecen ya ni a cobrar porque como les depositan su lana en una tarjeta, ya ni a cobrar bien, ya son ni siquiera 15.30, ¿no? Pero este, Ajeo, nuestro reconocimiento porque es de de los pocos regidores que están permanentemente ahí cumpliendo con la chamba y de los demás, pues no podemos decir nada. Bueno, algunos que se dedican a vacunar perros, ¿no? Y a hacer concursos o de natación y bueno, no es su labor, pero Ajeo Dayo Crescento, regidor de derechos humanos y de bienestar social, bueno, pues gracias por estar aquí. Agradezco mucho. Y esperamos que haya candidatura por tierra para la local o para la federal muy próximamente. O la plurinominal. ¿Sale? Una pausa, regresamos con más a lo diverso de la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!